No importa el lugar, el sol es siempre igual, no importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy, sin nada hemos venido y nos iremos igual. Pero siempre estarán en mí, esos buenos momentos que pasamos sin saber. No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino, un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber. Porque siempre estarán en mí, esos buenos momentos que pasamos sin saber. Que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo. No importa nada más. Porque siempre estarán en mí, esos buenos momentos que pasamos sin saber. Que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo. No importa nada más. Que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo. No importa nada más. No importa nada más. No importa nada más. No importa nada más. Gracias por ver el video.